Bowie Bate Records. Aún no ha comenzado la exposición londinense que repasa su vida y ya no hay entradas. La muestra que convierte al cantante británico en una extraña pieza de museo, en el Victoria & Albert, a partir de este sábado, ha supuesto la venta más rápida de la historia de esta institución. 42.000 entradas anticipadas.